Aquí comienza el Joss número 1 de la Televisión San Juan de Diana, La Pobla. Ya es demasiado tarde. Ya deberían estar aquí los brocacoches. Digo, los cabros chicos. ¡Ah! Los niños. ¿Les habrá pasado algo? Quizás les pasó el metro, la micro, el burro. ¡Ay, Dios mío! ¿Les habrá pasado algo, José Ramón? No manches, doña Florinda. ¿No ve que nosotros somos mexicanotes? Es que se me pegó la candela. Que le den candela, ay, que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocinen su vino. Que le den candela, que le den castigo. Hola, tesoro. ¿Le entregaste el pastel al huachito rico? Digo, al profesor Jirafales. Sí, mamita. Pero el chavo se lo quería comer todo. Igual que la luli. Andá a comerte los postres de Gordo de John. Chilindrina. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Le pasaste la manzana al maestro Longaniza? Digo, profesor Jirafales. Papito lindo. Tú sabes que en cuanto a la teoría de la relatividad y la teoría de la gravedad, las manzanas no son compatibles. No, papito lindo. Es una broma. Si se la di. ¿Una manzana? La shusma lleva ese tipo de regalos. Son pobres. Pero no pobres. Pobres. Son pobres. Oh, ella la pastelera. Ella la que prepara pasteles. Ella, la masterchef. ¿Y usted qué se ha creído? Para la próxima, vaya a molestar a su abuela. Vámonos, tesoro. No te juntes con esa shusma. Sí, mami. Shusma, shusma. ¿Qué te pasa, Chavito? Es que no le di nada al maestro Longaniza. Chavito, te escuché. Y la verdad, los regalos no importan. Aunque para el próximo año un Ferrari como el de Vidal no estaría nada mal. ¿De veritas, profesor? Sí, Chavito. En serio. Solo te pondré un rojo y una anotación negativa. Pero todo está bien. Vaya a jugar con la chilindrina. Chavo. Oye, Choro. Espérame, po. Vámonos, calmado. Profesor Jirafales. Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde Ferrari. Digo, este humilde obsequio. ¿No gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¿Café? Y si mejor... Mozo, una cerveza, una y otra más. Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza, una y otra más. ¿Y qué más da? Total. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Pase usted. Después de usted. Chilindrina, ¿sabes que estaba pensando en hacerle algo al profesor Jirafales? Podríamos sorprenderlo con un baile súper hiper bacanoso. Y sas que bailamos y sas y sas. ¡Cállate, cállate, cállate que me desespera! ¡No! Es que no me tienen paciencia. ¡No! Además, ustedes bailan música para la chusma. Mejor bailemos algo más sofisticado. No, yo tengo una música que le podría gustar. ¡Hole! Yo los puedo ayudar. Yo fui coreógrafo en mis años dorados. Y dice, cinco, seis, siete, ocho. ¡Baila, negra, corp! ¡Baila, va! Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. ¡Ay, Monchito! Mi vida, mi cielo, mi amor. ¿Por qué no me concede esta pieza de baile? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo! ¡Soy que levante las manos como yo! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡El que quiere un vino en cartón! Buenas noches, mi chico. Gracias por ese aplauso para el público conocedor de la belleza femenina. Porque, porque con este cuerpo cultural y virginal que tengo, lo dejo locos a todos. ¡Sí! ¡Mmm! Y ahora, comienza mi programa, pasiones. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amanean. ¡Rupertina, te equivocaste en el show! ¡Uy, perdone, mi chico! Yo creí que era el show nocturno de los profesores. Bueno, en la noche nos vemos, Sergito. Adiós, público querido. Sigan en lo suyo nomás. ¿Sabe? Estos niños no bailan mal. Ojalá les pusieran un 7 por bailar. Nunca un 7 me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar en la escuela? ¿Por qué no se deja de payasadas y bailecitos y mejor, ¿me paga la renta? ¡Deje mi moncito en paz! Óigame, ¿y por qué no mejor barriga, señor Bailamos? Digo, ¿bailamos, señor Barriga? ¿No ve que hoy es el día del profesor? Así aprovechan de ver mi tonificada musculatura. Si necesitan reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acérquen hasta mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. ¡Qué profesores! ¡Qué musculatura! Ni que baile, ni que nada. Usted me debe 14 meses de renta. Y me los paga ahora, ya. Bueno, pero no se enoje. Mire, 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 mire. ¡Qué hermosa profesora la que está allí! ¿Dónde? ¿Cuál? Con permisito, dijo Monchito. ¡Oye, machuqueo! ¡Ven para acá! Kiko, ¿y si pones tu música y le hacemos algo al profesor y a todos estos? Sí, y sas bailamos que cantamos y nos ponen muchos siete sisas. ¡Mamá! ¡Mamá, ven, por favor! ¿Qué pasa, tesoro? ¡Mamá! 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 Te quiero. Te quiero decir que le digamos feliz día a mi papi. Digo, al profesor Girafales. Yo llamo a ese guayito carnúo. Digo, al profesor. ¡Profesor! ¿Qué pasa, doña Florinda? ¡Feliz día del maestro! Muchas gracias. Pero no se dice maestro. Se dice maestro. ¡Feliz día, profe! Les agradezco mucho que se hayan acordado del día del profesor. Fue súper fácil. Se pasó toda la semana. Repítelo que repítelo y así se nos va por repetir cuando venga el día el alumno. ¡Perdóname, chavo! Yo nunca me olvido de los niños. Ni nosotros de ustedes. Ni de todos ustedes, queridos profesores. Un, dos, tres, cuatro. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡Quiz, quiz, quiz, quiz! ¡No valdrá medio centavo! ¡Qué vecindad de verdad! ¡Mi nombre es el chavo! ¡Toda mi ropa es un auténtico remiendo! A veces no, a veces no, a veces no, me lavo, ya con maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo!